¿Qué tal amigos? Mi nombre es Oscar Nieves, vamos a ver la victoria de Valencia frente a Racing de Santander, partidazo 4-3 ganó el conjunto local, aquí Roberto Soldado minuto 1 del partido, aparecía Roberto Soldado entonces el número 9 para vencer al arquero Toño y poner el 1-0 al minuto 6, jugada desafortunada para el conjunto local, Roberto Soldado en contra autobol a favor del conjunto de Racing de Santander, Roberto Soldado entonces vencía el arquero Guaita, al minuto 14 va a aparecer en esta acción Lautaro Acosta para poner el 2-1 a favor de la visita, le daba vuelta el conjunto verde ahí está la repetición, el pase y Lautaro Acosta vence a Guaita y pone el 2-1 al minuto 56, va a venir el tercero para el conjunto de Racing, Adrián González va a poner el 3-1, parecía imposible la reacción de Valencia pero va a reaccionar el conjunto local con este cabezazo de Rami, Adil Rami, aparecía al minuto 57 para descontar a favor de Valencia vemos el cabezazo de Rami y al minuto 88 va a aparecer la gran figura del partido Roberto Soldado, de esta manera venciendo al arquero Toño y estableciendo el empate parcial 3-3, Roberto Soldado ahí está la repetición y el empate 3-3 al minuto 90 el gol más gritado del partido, otra vez el goleador, Roberto Soldado iba a aparecer para vencer nuevamente al arquero Toño el número 9, Roberto Soldado, la gran figura del encuentro aparecía para marcar el 4-3 final, partidazo, ganó Valencia